trasiga la cuarta transformación aquí en México las muestras vienen desde los Estados Unidos de Norteamérica y vienen ahora sí la presidenta del Consul of the Americas donde elogió el proyecto de Claudia Chen Bampardo, que va a ser la próxima presidenta, les duela a todos esos fascinerosos como el señor Ricardo Salinas, que se pasea por todo el mundo con el sudor de las aforas de muchos de nosotros espectacular el plan, dijo por ahí pero qué le parece si vemos el video en este momento para que vea cómo le fue a la futura presidenta de México en este encuentro que tuvieron ahí así con muchos empresarios norteamericanos vamos a ver qué decían y qué hacían por ahí pues ahí lo ve llegando, ahora sí México tiene un gran potencial de desarrollo con enormes potenciales por la relocalización y el desarrollo con apellidos de bienestar y sustentabilidad dijo por allí entre los empresarios norteamericanos debemos de estar en la planeación territorial junto a un sector privado un sector becario y ya que tenemos que generar las adecuadas condiciones para generar mayores condiciones de crédito vamos a ver si ya no tiene música tiene mucha música por ahí por lo tanto la candidata a la presidencia de la república sigamos haciendo historia se presentó ante este círculo de empresarios norteamericanos para poderles decir cómo van a seguir siendo las políticas de este gran país llamado México y que estén tranquilos que sus dineros trabajan muy bien aquí que se van a duplicar de forma honesta como se ha hecho hasta el día de hoy en la cuarta transformación y ahí ve la fotografía que se daba en esos momentos y en ese instante para tomar ahora sí las medidas adecuadas y decirles porque a ellos lo único que les interesa es con quién se va a quedar ese dinero de qué manera va a pernoctar aquí en México está seguro pues sí seguirá seguro y trabajando como debe ser vamos a escuchar agradecemos el mensaje de la doctora Shane Bampardo para dar inicio con el diálogo cedemos la palabra a Susan Seagal espectacular qué plan en realidad ni mi país que está en periodo de elección tiene un plan tan extensivo y para un desarrollo tan fuerte entonces yo creo que es un plan espectacular y lo que me impresiona me impresiona mucho es para todo México entonces lo que dice usted que es una prosperidad compartida es verdad porque está pensando de cada este mila del país entonces le felicito muchísimo su plan bueno como ve agradecemos el mensaje de la doctora Shane Bampardo la consil de los Estados Unidos de Norteamérica América Society Council of the United States de Premier Forum el primer el foro premier perdón para el diálogo de las políticas económicas de Latinoamérica y su cultura vienen a ver aquí a Claudia Sheinbaum y se quedó impresionada como escuchó usted de que ni en los Estados Unidos de Norteamérica tiene ese plan de desarrollo como aquí mira escúchela una vez más cedemos la palabra a Susan Segal espectacular qué plan en realidad ni mi país que está en periodo de elección tiene un plan tan tan extensiva y para un desarrollo tan fuerte entonces yo creo que es un plan espectacular y lo que me impresiona me impresiona mucho es es para todo México entonces lo que dice usted que es una prosperidad compartida es verdad porque está pensando de cada este mila del país entonces le felicito muchísimo bueno ya vieron a Susan Segal dice que tiene un plan económico para cada mila para cada milla del país quiso decir por ahí Susan Segal que representante ahora sí de todos esos intereses económicos norteamericanos que repito lo único que les interesa a ellos es que su dinero trabaje de forma segura y México con la cuarta transformación está dando las condiciones para que ese dinero no corra peligro en este país con crisis económicas con actos de vandalismo y le están diciendo a los intereses económicos norteamericanos y de todo el mundo que su dinero si lo invierten en este país se va a duplicar de una forma honesta y que son bienvenidos todos esos capitales esa es la razón por el cual el día de hoy México tiene récord de inversión extranjera directa no indirecta como se hacía en el pasado cuando veíamos que llegaban las grandes corporaciones de España una llamada Iberdrola otra en el de allá de Italia pero que cree trae nada más menos del 50% en el portafolio de dinero para invertir en México de donde sacaban el otro 50% del Banco de México Bancomex y de otras instituciones como Banobras hágame usted el favor con nuestro propio dinero generaban dinero los extranjeros antes en México y no hoy es inversión extranjera directa ellos traen su portafolio lleno de billetes y ellos vienen y los invierten en este bello México ¿por qué? porque ven un área de oportunidad muy grande o porque creen que los chinos están abarrotando este país con diferentes productos sobre todo automóviles de todas marcas que estamos viendo en este instante un boom económico que se está viviendo en este país gracias a que repito a la seguridad que da la cuarta transformación para hacer negocios de forma honesta no hemos visto quebrar ni a Walmart no hemos visto quebrar ni a grupos tan grandes como Soriana ni a Sam's Club ni a Costco ni hemos visto quebrar a Chevrolet ni a ninguna compañía de esas grandísimas no al contrario hoy les va pero les va muy bien y de repente Gerardo Fernández Noroña se preguntaba y decía ¿por qué el afán de echar a perder las cosas? le decía le mandaba decir ahí a Xochitl Galvez hace un rato andaba en otro acto de campaña y vuelve a sacar un chicle y de forma antihigiénica y asquerosa como lo oye usted muy bien se lo da a su ayudante se lo saca de la boca se lo pone en la mano que forma tan ruin por eso el hijo hace lo que hace el hijo que se llama Juan Pablo Sánchez Galván Galvez perdón Juan Pablo Sánchez Galvez Juan Pablo Sánchez Galvez sí Sánchez Galvez porque en la casa se está viendo que hay ejemplos que verdaderamente dan asco en muchos de los aspectos y si la mamá deambula por la casa ya se tiene este tipo de actitudes en casa porque no es la primera vez que va la tercera vez que la cachamos haciendo esto le pone el chicle en la mano mire ahí le va a poner el chicle en la mano la señora Sánchez Galvez y luego para tapar le pone ahí la botella de agua arriba ahí le puso el chicle y luego le pone la botella entre los dedos le dejo el chicle esta parte blanca ahí está la flecha es el chicle qué asquerosidad los gérmenes las bacterias infinidad de virus o sea qué pasó señora Sánchez Galvez quiere ser presidenta de México con ese tipo de actitudes tan corrientes ya, ya, ya ya, ya digo denle tantito señor Gerardo Fernando de Norueña tenía toda la razón mientras pues nos brincamos a esto qué le parece mientras ya se sumó el señor Roberto Sosa este gran actor Demian Vichir Damián Alcázar que el día de ayer habló al respecto pues hoy vemos aquí a Itati Cantoral que también nos manda un lindo mensaje de Claudia Chema Ampardo, vamos a escucharla Hola, soy Itatí Cantoral ¿Por qué Claudia? Porque Claudia es muy inteligente, muy ordenada y va a apoyar la educación Por eso Claudia Ya escuchó Itatí Cantoral, perdón Itatí Cantoral Ya lo veo, una vez más Hola, soy Itatí Cantoral, ¿Por qué Claudia? Porque Claudia es muy inteligente, muy ordenada y va a apoyar la educación Por eso es Claudia Por eso es Claudia, dice por ahí Y no nomás tenemos a ella Tenemos a infinidad, tenemos a Regina Orozco Tenemos al gran Damián Alcázar Que el día de ayer también mandó Su mensaje a todos Los mexicanos Y pues esa es la situación que se vive El día de hoy, por lo tanto El presidente de la república Goza de mucha alegría en este momento Porque alcanzó a ver Ahora sí, en ese pizarrón De la Cámara de Diputados Que los mexicanos por fin A partir del año 2027 Van a tener su pensión completita Van a recibir ahora sí El 100% de su salario Con el cual se retiren en aquel tiempo Y no El raquítico salario Que le dan los dueños de las afueras Que ya salieron a brincar Como ya vio usted, don Ricardo Salinas En este instante Avalan en lo general El fondo de pensiones Para el bienestar Para el bienestar La oposición se puso Como loca Hace unos momentos Pero Pues esto Esta 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 transformación Es para ver sobre los más Desprotegidos de este país Mire La mayoría de los que están ahí Reclamando en la Cámara de Diputados La mayoría Defienden intereses de gente Que jamás le va a interesar Su fondo Por su pensión Para el retiro ¿Usted cree que Vicente Fox Quezada le interesa eso? Tanto que reclama Que su pensión ¿Usted cree que le interesa Recibir una pensión De la FORE Sabiendo que le van a dar Una pecata minuta De la millonaria cantidad Que tiene ese señor Con sus ranchos De su centro Fox De todas las Trequiñuelas Que hizo Junto con sus Hijastros Los llamados Los hijos de Martita Sagún Los Briviesca Una vida de multimillonario ¿Usted cree que les interesa? ¿Usted cree que a los Panistas Los verdaderos panistas Les interesa el A FORE? No hombre No defienden el A FORE Como tal Porque no les interesa ello Lo que les interesa Es el gran negocio Que se llevan sus patrones Que llegan a hacer lobby A ese lugar ¿No? Llegan a hacer lobby A soltar grandes cantidades De dinero Para que defiendan Sus intereses En ese lugar ¿Pero qué le parece Si antes de irnos Vemos a Gerardo Fernández Noroña La recia que les arrimó Hace un momento En aquel lugar Y logró sacar adelante Como todo un patriota Logró sacar adelante Ahora sí Esa reforma Que se requería mucho Y que el presidente Andrés Manuel López Obrador Se las había pedido Ahora sí A como fuera lugar La defensa Cada uno de los mexicanos Dijo Les encargo mucho Por favor Porque necesitamos Que cada uno de ellos Reciba su pensión completa A partir del año 2027 Vamos a ver al diputado En la parte final De cómo les puso Y esto trascendió mucho A quien está ¿Qué le parece Si lo volvemos a poner De una forma Que se vea Mucho mejor Vamos a refrescar Un poco la imagen Porque es importante Para que el país Para que juntos No, este dice Va a tener Deputada de pesos que debería enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social. Está en la ley que deben entregar ese dinero y ustedes están defendiendo a la banca extranjera que tiene seis millones de pesos del ahorro de las trabajadoras y trabajadores. Son unos miserables porque dicen aquí que están preocupados por los trabajadores y trabajadoras y a quien están defendiendo es a la banca privada, a quien cumpla la ley, a quien entregue esos recursos que no se han movido en diez años. Pido, diputada presidente, que dejen de brincar como chinicuiles en Comal y que aguanten la medicina. Un momento, diputado Gerardo Fernández Noroña. Pido, por favor, a las diputadas y diputados escuchar al orador y pedirles tomen nota y cuando suban a la tribuna establezcan sus argumentos. Continúe, señor orador. Los puso como locos, grita y grita a toda la oposición. Se los diría muy tranquilos. La ley de 1973 le daba 90% de su salario en pensión a los trabajadoras y trabajadoras. El PAN votó en contra de la ley de Cedillo que despojaba a los trabajadores de su fondo y lo mandaba a cuentas privadas. Eso hizo Acción Nacional. Y hoy Acción Nacional está defendiendo la reforma hecha por el PRI en contra de los trabajadores y trabajadoras del pueblo de México que se creyeron el cuento que en cuentas individuales les iba a ir mejor y hoy la gente que se pensiona recibe sólo el 30%. Eso es lo que están defendiendo, que la gente reciba sólo 30% de su salario en la pensión y que los bancos sigan disfrutando de los seis billones de pesos del ahorro de los trabajadores y trabajadoras. Y son tan mezquinos que sólo 40 mil millones de pesos de esos seis billones irían a un fondo para garantizar que a partir de 2027 efectivamente es una ley que va a beneficiar al pueblo a futuro. La mayoría de los trabajadores y trabajadoras empezarán a pensionarse en 2027 y para que sepan que tenemos razón sólo van a recibir el 30% de su salario y con el fondo de pensiones para el bienestar van a recibir el otro 70% y se liquidarán con el 100% de su salario. Eso es lo que estamos proponiendo y esto es a lo que se oponen y están con los medios diciendo que nos queremos robar el dinero y cuando el cabeza hueca de Fox en 2012 robó 20 mil millones de pesos callaron como momias, votaron el PRI y el PAN a favor. Se los recuerdo claramente, pandilla de farsantes y de saqueadores, defienden a la banca extranjera frente a los intereses del pueblo. Pareciera, bueno, como ustedes sí han hecho un patrimonio y no van a recibir pensiones porque han hecho negocios al cobijo del poder, no les importa que llegarán a los 60 años y sólo recibirán el 60% de su salario, no les importa. Pero la mayoría del pueblo que trabaja y se esfuerza y que no hace negocios al cobijo del poder como el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano que dice que es una opción diferente pero vota todo con el PRI, PAN, PRD. Son lo mismo. Por eso, por eso y justo por eso no sólo van a perder la votación, por más que nos amenacen con el partido conservador más fuerte que hay en el país, que no es ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, sino que es la Suprema Corte de Justicia con Norma Piña, por más que amenacen que nos van a echar atrás la ley, pues la volveremos a hacer y la volveremos a hacer y la volveremos a hacer hasta que logremos que los trabajadores reciban el 100% de su salario como pensión, que es lo que merece el pueblo trabajador. Es infame que se opongan a esta reforma, es canalla que digan, como dicen, que vamos a cerrar la Basílica de Guadalupe y que vamos a acabar con la propiedad privada, pandilla de canallas. Difunden mentiras, difunden el miedo, difunden que somos iguales, pero si fuéramos iguales no tendríamos esta discusión. Si fuéramos iguales nos pondríamos de acuerdo para saquear al pueblo como lo han hecho ustedes, pero el pueblo hoy está consciente y por eso la próxima presidente de la República se llama Claudia Sheinbaum Pardo. Los vamos a avasallar, los vamos a humillar en las urnas, les vamos a demostrar su tamaño porque son unos traidores al pueblo. Larga vida al pueblo de México, larga vida al pueblo trabajador, larga vida a las pensiones justas y dignas. Y tienen miedo que vayamos otra vez al régimen solidario. Sí, se tardaron un poco más los mentirosos que me antecedieron. Muchas gracias por su atención y larga vida al compañero presidente López Obrador. Muchas gracias por su atención. Como siempre el diputado federal les da para su medicina a la oposición y gracias a que se postergó la sesión para este día, ya que el día que estaba en el INE ya dándose duro con Acosta Naranjo y sobre todo con aquel hombre del Partido de Acción Nacional y el señor Álvarez y Casa, se estaba dando esta contienda, pero como llevaba unos cambios que no estaban estipulados por ahí, pues sucedió que la postergaron para el día de hoy y el diputado dijo, gracias porque ahora sí voy a poder defender lo que el presidente de la república pidió a cada uno de los legisladores. Sacar adelante este recoveco de la ley en el cual todos los mexicanos que tienen ahora sí una FORE se van a ver beneficiados. Pensiones justas, pensiones que se necesitan para tener una vida placentera después de tu jubilación, mezquina la oposición que no le gusta, que cada uno como usted o cada uno de alguno de nuestra familia se retire y se retire con esa alegría de júbilo, como se llama jubilación, de júbilo. De ahí viene la palabra. Pues amigo de conexión quedó usted muy bien informado, no se olvide darle like, suscribirse al canal. Suscríbase por favor que nos han quitado muchos suscriptores. No sé por qué de la campanita los han borrado los que estaban suscritos hace tiempo, pero últimamente ustedes nos han hecho la tarea de volverse a suscribir a los que han bajado y los que no están suscritos, suscríbase porque el algoritmo nos pide hecho. Suscripción y like y eso hace que ellos lo difundan por diferentes muros de gente que le interese la política y que se quieran mantener bien informados. Ya sabe que conexión está al pie de la buena información. Denle like y suscríbase. ¡Vámonos riendo!